Música Música Ah, es trasera, no traes bloqueador Es bloqueador Hay que levantarla de acá atrás No, flecha otra vez Ahora el otro lado Hay que levantarlo de abajo Vamos a levantarlo entre todos los ojos Sí, con Quincy levantando Levantando ¡Levantando el cuevón! ¡Quincy, para arriba! ¡Ándale, cabrón! ¡Una, dos, tres! ¡Quincy, quíncy! ¡Mésalo, mésalo! ¡Quincy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, qué lucido! ¡Hánle, cabrón! ¡Enredámonos! ¡Enredámonos! ¡Papá! ¡No, subió el perro! ¡Quincy! 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 ¡Enredámonos! ¡Eso está llenando! ¡Eso está llenando! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Hay que acomodar aquel primero, wey No estamos llegando a ningún fusil Comunicación cabrón Comunicación cabrón No, está negativo A la hora de dar vueltas se va a caer de un lado Se va a caer para acá Ah, pero así se la avienta Derecho Esto no es el norte 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 Esto es más allá Esto va para allá arriba Espérate, espérate Entonces no me la muevas Entonces no me la muevas Ahora sí, ya, choco Ok, dale Si, no, porque no le busques O huinchate Más que Se puede huinchar de la De esa Está menor Qué bonito se hizo la cueña Ah Oye, la bajamos Oye, la bajamos O qué pedo Díganle Un poquito más para allá Para que quepan ¿Cómo se puede? Gol, gol Deja ver un y otro Aquí es lo que cruzan Ya le van a dar por acá No, no, no 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 Ahí derecho Ahí derecho Eh, panzón ¿Eh? Ya, bro Ahí derecho Ahí derecho Dale, dale, dale Quiero cerraje Dale, dale Cuatro, madre Cuatro, madre Cuatro, madre Cuatro, madre Cómprase una Cheroke, hombre Sí 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 El vino Al vino Al vino Al vino Al vino Al vino Algún No hay bronca Cómo no va a traer la piscina Al vino Al vino ¡Alvino! ¡Ahí trae cerveza mi compajo! ¿Aca gente de este lado? Más exótico que la chingada La otra nos vamos a hacer desde ahí ¡Piloto! ¡Interesalo! ¡Ahí! ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Despacio, despacio! ¡No, no, no! ¡Vano de vuelta! ¡Merece! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Todo para acá! ¡Ven! 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 ¡Para atrás! ¡Ahí la mejilla! ¡Para atrás! ¡Dale un poquito para atrás! ¡Para que no se le caiga esa llanta! ¡Poquito, poquito! ¡Ven, ven, dale, dale! ¡Más! 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 ¡Mimiento! Ahora si todo para acá, despacio Ya estás afuera Menos, menos Ya estás ¿Qué barba lo vas a hacer? Chisol agarra ¡Ugo! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Ay, mero! ¡Nomás que libre de tu yanta! ¡Métele por aquí! ¡Métele por aquí! ¡Métele por aquí! ¿Quién le viene? Subiendo, ya tira copi Ahí tira copi Copi Ahí está hacia arriba ¡Qué barba lo vas a hacer! El buquerriño de las calles de Chihuahua Casi sale el cabrón ¡Eh! ¡Pónganle! ¡Conectenle los otros dos cilindros! ¿Yo? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está tomando video! ¡No llegó nada! ¡No llegó nada! El carro es feo, cargadito Pásate más adelante, Ivan Dele, dele Dele, dele Dele, 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 derecho Ya que usted tenga el volante, vamos a decir No, 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 no No, no, no Bueno Ya sabemos cómo No, no No, no Iba muy bien Si Vamos ¿Cómo se llama este güey? Esta Ahí me pasan los nombres después, cabrón Tranqui, tranqui Vamos Vamos Este es el compañero de Juárez Un compañero de Juárez Dos pilotos Por la tele, te quito Fíjate Fíjate Acá estoy Fíjate Iván, quítate de ahí güey Pases video cabrón, saluda Con la tele TANZA influences Dale dale Tapa cabrón Tapa cabrón Ahora si Dos pilotos Tame mero, ténganse, ténganse, ténganse al tiro a híctor corrige un poquito para acá un poquito para allá ni fotos ni nada el copiloto para allá se le va a ser manejarle más oye de repente se la van se le va a ser la pasajada Echale el otro Dale Paco Echalo para atrás y pásalo por allá ¿Vas a subir o quieres por allá? ¿Por allá? Espérate, espérate Eh, no dejen los botes, raza A los botes, a los jeeps Deja que salga, nos manda el carrito Todo para acá, todo para acá Allá ves güey No mames güey No te aburres ¿Y así quieres foto todavía güey? Si, desvergonzado Más para acá güey, menos, menos Más compi, más compi, poquito más Compi, compi Ahí mero Ahorita se va a empezar a enderezar Dale Ahí la armó ya Ahí va a subir ya Ahí va ya para arriba Dale, dale, dale Ahí se te deja ya Todo para acá güey Ahí estás Ahora se saluda Como si te vinieras divirtiendo Como si no anduvieras crudote Eso ya no te sale Eso ya no te sale Esa es la picuidad del presidente A ver, por acá Vamos 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 Salud Salud a la cámara güey Chiborracho Mete la 4x4 y de 4 patas No se sabe No se sabe Esto si le dio Chale minor Obteniditos, obtenidos Ahí va el 10, ahí va el 10 Ahí me voy y me voy caminando Un poquito contenido, así acelerando Chale a los maracones ¡Piloto! Aquí se ha costado mucho ¡Sí! ¡Contenido amigo gorda! ¡Mira! ¡Piloto! 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 ¡Ay, mera! Aquí siempre se acuesta el Tony San Tranquilito amigo Todo un fracaso ¿Cómo se apaga esta madre wey? ¿Cómo se apaga? ¿Pregunta a este wey? ¡Piloto! 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 no más dime el número vamos a hacer un paso vamos a hacer un paso un paso un paso con la maya ¿qué quieres? con la maya, te agarras ¿qué es lo que te gusta? vamos a ¡Está seco, güey! ¡Oh, qué la madre! ¡No, con eso tiene! ¡Está seco, güey! La greña no está seca. ¡Aviéntalo, avíéntalo! ¡Échale! ¡Más calor! ¡Más calor! ¡Dale, dale! ¡Dale un calor! ¡Vámonos! ¡Eso, ahí está! ¡Listo! ¡Fierro! ¡Échale una cervecita!